hola qué tal amigos cómo les ha ido mi nombre es el plus sobre desarrollar de videojuegos indie y pues en este tutorial vamos a aprender cómo crear una tienda de objetos en clic en fusión primero quiero decirles que se descarguen las imágenes que les puse en el comentario fijado del vídeo vayan descarguen las y pues vuelven listo ya las descargaron pues sigamos con el tutorial vamos a colocar primero las dos imágenes vamos a buscar aquí y colocamos una stick limpiamos importamos y vamos a colocar primero el brasier le colocamos el pit de color transparente blanco para que el fondo se ponga transparente y colocamos ok este va a ser nuestro objeto obviamente en su juego van a ver muchos objetos pero yo les voy a enseñar cómo hacerlo con uno y podrán aplicarlo con todos y vamos a colocar el botón de comprar vamos aquí a stick colocamos ahora el botón de compra también ya saben piquearle el color blanco ok y listo vamos a colocarlo aquí y voy a alinearlo bueno primero se infiere que para poder comprar algo se necesita que en el juego haya una moneda así que voy a crear un counter que sería nuestra moneda damos doble clic y buscamos counter moneda este número de aquí va a simular cuántas monedas tenemos en tu juego pues no se dice será por puntos y será por desbloqueo pero aquí lo vamos a hacer con monedas así que ahora tenemos que crear un inis para guardar los datos de esta moneda para esto damos doble clic y buscamos el objeto inis lo colocamos aquí vamos a llamarle al counter moneda y aline vamos a llamarle y ni monedas y mi moneda sin la s para no confundirnos bueno ahora si nos vamos al control event editor vamos a crear nuestro primer grupo de eventos damos clic derecho aquí insertar grupo de eventos y vamos a colocarlo como moneda aquí en nueva condición damos clic donde es el caballito al comienzo de escena vamos aquí en este libro el la carpeta damos clic derecho cambiar correr fly vamos a colocarle entre las comillas moneda y al counter y al counter damos clic derecho cambiar counter buscamos aquí donde está la carpeta heckear valor grupo ítem y aquí vamos a abrir dos comillas con chile y el 2 o no sé cómo será en tu teclado pero abre dos comillas y aquí vamos a poner moneda y esto de ítem name vamos a borrarlo coloquemos las dos comillas y también coloquemos moneda listo esto que va a ser esto va a ser que este objeto de aquí sea un counter que guarde un valor y pues nos vale un valor rando que no hemos puesto ninguno todavía ahora que esto es este objeto que hay aquí tiene que ser como puedo decirles identificado como un counter también o sea en tu tienda cada objeto debe ser un counter vamos a darle clic buscamos counter de nuevo colocamos un counter normalmente estos counter van a estar fuera de la escena no van a estar aquí que los puedan ver pero aquí los vamos a ver para hacer el ejemplo como sería esto este counter va a significar a este objeto cuando se compre el objeto este counter va a cambiar y el programa lo va a tomar como si el objeto pues haya sido comprado vamos a llamar este counter puede ser brasier brasier listo aquí tenemos el brasier hecho que tenemos que programar tenemos que hacer que al momento de comprar si tenemos la cantidad de monedas suficientes no se cuantas vayan a ser digamos no se unas 100 monedas pues que se compre el brasier y si no lo tenemos pues no se va a poder comprar así que vamos al control editor de nuevo damos clic derecho aquí insertar un grupo de eventos y vamos a colocar compra listo que colocamos aquí en nueva condición clic aquí de mouse use el clic en una zona ok va a ser aquí donde está el comprar además de eso vamos a colocar la otra acción dentro de esta clic derecho insertar buscamos el counter de monedas que sea de que el counter debe ser mayor o igual a pues el número de monedas que queremos que cueste nuestro objeto aquí pues creo que estará 100 listo aquí pues tengo 51 monedas voy a colocar aquí que cuando o sea que cuando se decida aquí y este counter tenga 100 monedas se cierra la aplicación para que vean de que nos identifica que no tenemos las monedas necesarias si doy clic pues no se va a cerrar la aplicación como lo tengo aquí listo qué sucede cuando damos clic aquí tengamos las 100 monedas pues el counter de brasier va a cambiar de 0 va a cambiar a 1 listo y cuando esté cambiado a 1 eso significa de que va a estar equipado listo para eso vamos a abrir una nueva escena que nos indique o que nos simule vamos a ver si estamos en el juego y que salió el brasier porque lo acabamos de comprar entonces vamos a copiar este objeto de aquí y vamos a pegarlo en la otra escena y vamos a colocarle de que no esté creado así es volvamos rebobinemos que acabamos de hacer pues acabamos de crear un inni que nos tiene unas monedas guardadas y acabamos de programar que cuando se dé clic y tengamos las monedas necesarias pues el counter del brasier pase a 1 nada más eso hemos hecho ahora qué viene qué tenemos que hacer ahora bueno pues tienen que tener en cuenta que este valor que está aquí que es del brasier también hay que guardarlo de la misma manera que guardamos las monedas así que damos clic derecho aquí insertar un grupo de eventos llamémoslo brasier nueva condición estado frame tenemos que crear también un inni se me había olvidado hay que crear otro inni específicamente para ese objeto cada objeto debe tener un inni voy a llamarlo inni brasier vamos acá donde está inni cambiar color file inni brasier y donde está el objeto de brasier cambiar counter vamos aquí vamos aquí group item abrimos comillas inni brasier cierro comillas y aquí en item name inni brasier ok listo aquí pues ya hemos guardado el objeto el brasier entonces hay que colocar aquí cuando cambia uno el brasier enseguida se guarde para eso en esta misma opción vamos aquí donde dice inni brasier donde dice cambiar grupo valor item ponemos aquí inni brasier inni brasier ah las comillas inni brasier aquí con current value del inni brasier ok listo pero no tengo el número correcto de monedas para eso vamos a agregar nosotros mismos las monedas vamos aquí en nueva condición decay board cuando presionemos A vamos a agregarle 100 monedas inmediatamente se van a guardar en el inni moneda 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 el valor de moneda ok si se guardó si se guarda ahora si tengo tengo ese conter encima del otro miren amigos ahora si tengo las monedas necesarias para comprar este objeto si doy click en comprar si se dan cuenta se acaba de cambiar a uno y si lo cierre y lo vuelve a abrir va a seguir en uno o sea aquí ya está comprar lo que sucedió es que no bajo las monedas porque no hemos puesto eso tenemos que colocar que aquí donde acabamos de comprar el objeto enseguida las monedas bajen su valor sustraer de conter 100 y en el inni moneda colocar que se cambie el valor en el grupo moneda item moneda el valor que tenga moneda corre en valor ok ahora si al momento de dar click aquí se baje esto pues van a mantenerse las monedas que hemos retado por comprar este objeto listo hasta aquí vamos bien ahora que faltaría faltaría de que bueno ya compramos el objeto una vez no podemos comprarlo más para eso pues vamos a crear otro creo que no es necesario crear otro no no es necesario crear otro evento vamos a hacer que en nueva condición que si el brasier comparar el valor del counter es uno que significa que ya ha sido comprado pues aquí en expresar condition el derecho group of events desactivate se desactive la compra ya que si volvemos a estar aquí no podemos comprar más mire pero todavía tenemos esta imagen aquí que dice que podemos comprar para eso es la segunda imagen que está en la carpeta damos doble clic aquí vamos a crear una nueva animación clic derecho new llamada no comprar la limpiamos importamos y coloquemos este fijamos el color transparente coloquemos este cuadro rojo y hacemos que la animación se repita ok y en el editor vamos a hacer de que si el brasier es uno pues el comprar animation ya no comprar si se dan cuenta pues ya no podemos comprar porque ya ha sido comprado el objeto aquí y pues este frente está aquí para que lo cree ya van a ver copiamos el in y brasier y el brasier lo copiamos y lo pegamos acá supongamos que este es el juego y esta es una armadura por ejemplo que no aparece si no la has comprado que vas a hacer pues con dónde está dónde está aquí está también copiamos este evento y lo pegamos aquí pues en tu juego vas a hacer que el objeto o sea el número que represente al objeto esté en la escena y cuando ese número esté en uno o sea que se haya comprado pues que aparezca o que cambie la animación o que según el objeto que sea ya que no sé qué tipo de objeto está por crear aquí pues simplemente voy a hacer que aparezca que se cree crear un objeto que se cree el brasier en esta posición y lo limito para que eso se cree una vez insertar limit condition reproduzco y pues miren aquí tenemos el brasier hecho y pues bueno amigos espero que les haya gustado espero que hayan entendido o que yo me haya sabido explicar claro está hubo un proceso un poco largo este es un vídeo a petición de Jota no me acuerdo el nombre lo voy a colocar aquí al lado y quiero decirles de que hay otro vídeo mío en lo que explico cómo guardar y cargar datos para los que no sepan este proceso del INI y eso y que les haga un poquito complicado pues vayan a este vídeo lo tienen aquí también les voy a regalar este este mismo proyecto que utilicé si no entendieron algo o si quieren que les ayude con algo o si quieren no sé si esto es el tipo de compra que quería tener a Jota diferente pues escribirme en los comentarios yo sin problema te ayudaré muchas gracias por ver el vídeo y pues nos vemos en la próxima chau 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 chau